En manos de los compañeros, Juan Luis Fabio Montreya, primer secretario del Comité Provincial del Partido Instituto de África, José Ignacio Piñones Venegas, presidente de la Comunidad Policial del Poder Popular en la provincia, y Jorge Jólo Vázquez, presidente nacional de actividades deportivas. ¡Campeones ya! ¡A luchar con honor, con equidad, que prime el juego limpio y que gane el deporte revolucionario! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!